Dicen que yo Soñando en tu querer Saben que estoy enamorada Así, así desesperada Que ya no sé qué hacer Que me salgo en las noches A llorar mi locura Y a contarle a la luna Lo que sufro por ti Que abrazada de un árbol Le platico mis penas Como aquellas parejas De los duro jardín Si me llaman la loca Porque el mundo es así La verdad Si estoy loca Loca Pero loca por ti Que me salgo en las noches A llorar A llorar mi locura Y a contarle a la luna Lo que sufro por ti Y que abrazada de un árbol Le platico mis penas Como aquellas parejas De los duro jardín Si me llaman la loca Si me llaman la loca Porque el mundo es así La verdad La verdad Si estoy loca Pero loca por ti Y que abrazada de un árbol 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 Gracias.